Para hacer empalme se necesitan dos, que hayan dos voluntades. En este momento, Carlos Pinedo Cuello y su equipo de trabajo tienen toda la voluntad de atender a la señora alcaldesa Virna Johnson, pero estamos esperando que la señora alcaldesa nos reciba con su equipo de secretario. Los servidores públicos están por ley en la obligación de entregar los puestos, es así de sencillo. Y si el día de mañana no lo hace la señora alcaldesa y no lo hace su secretario, tendrán las sanciones disciplinarias y penales que vengan al lugar. ¿Usted no ha recibido ningún tipo de respuesta de la alcaldesa? No, ningún tipo de respuesta. Le hemos hecho requerimiento de manera telefónica, le hicimos requerimiento de manera escrita y estamos a la espera de ellos. Nosotros estamos listos. Nos hemos pronunciado que hemos perdido tiempo en la preparación de los 500 años, porque yo al final lo que creo que sí, es fantástico llegar a los 500 años, pero ¿qué es lo que vamos a desarrollar en todo este tiempo? Esos proyectos de gran envergadura que necesita la ciudad de Santa Marta, entre esos el acueducto y alcantarillado. Nosotros no vamos a seguir engañando a los amarillos. Nosotros les vamos a dar el acueducto y alcantarillado que necesita la ciudad.